Hola, un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Tatiana García, directora de la Casa de la Cultura. Les cuento que estamos muy entusiasmados porque ya tenemos los monitores de las diferentes áreas artísticas, como son pintura, danza y música. En esta tarde me encuentro con la angostureña Luisa Gómez, quien será nuestra gestora cultural en danza. Bueno, muchas gracias Tatiana. Los semilleros se van a manejar de esta manera, semillero infantil, semillero juvenil y un grupo de adultos que se va a manejar para los talleres de bailes tropicales y las rumbas aeróbicas y la gimnasia rítmica. La idea es que trabajemos en la mañana, se va a abarcar la zona rural y en la tarde se va a abarcar la zona urbana. Ya cuando vayan las inscripciones y todo esté previamente organizado, entonces ya yo me estaré comunicando con la comunidad por medio de un programa radial o información de la página y estaremos organizando los horarios a trabajar. Así es, muchísimas gracias Luisa. Comunidad angostureña, ya saben, me encuentran en la Casa Museo en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde para que vengan y se inscriban y participemos. La comunidad debe participar para que estos procesos tengan continuidad. Cultura somos todos y la cultura la generamos nosotros cuando participamos.